Dios, yo quiero llorar, hoy yo quiero suplicar Por un ser muy especial, por mi querida mamá Solo tú sabes Señor, lo que hay en mi corazón Y aunque indigna tal vez soy, cumple en esta petición Bendicela oh Señor, guárdamela por favor Gracias solo a ti te doy, por la hermosa bendición De tener a mi mamá, siempre a mi lado Mucha ayuda es para mí, por ella hoy vengo a pedir Hija, te pido perdón, bueno ha sido mi intención No he querido interrumpir, tu momento de oración Pero no pude evitar, el escucharte orar Y al oír tu petición, gracias yo le doy a Dios Porque solo Él sabe, cuánto oro yo por ti Siendo solo una bebé, yo te entregue a Él Dos años pasaron ya, ya crecida tú estás Hermoso talento Dios, a ti quiso entregar Mamá, juntas oremos hoy, juntas delante de Dios Quiero, oh mi pequeña yo, ahora también contigo Juntas, 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 estamos hoy Unidas en oración Juntas, juntas, cantamos hoy Qué hermosa bendición 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 ¿Qué hermosa bendición ¿Qué hermosa bendición